saludos mis amigos de vida aventurera en el día de hoy estaré haciendo una pesca está bien bonito bien grande sube para allá y bota también para acá llega lejos para acá abajo ya lo saben estaré mostrando ahí a medida que vaya saliendo la pesca y radio y sea un día bueno de pesca ya lo saben sigan mirando ayúdame y salió la primera ya muy buena esa tilapia para decirle que se me fue una mirante de esta grandota será grande grande hasta que se me fue cuando fui a encender el teléfono para ponerla grabada sentir que se soltó por eso era un animal grande una tilapia grande ya lo sabe sigan mirando mi gente un saludo muy especial para todos los amigos de vida aventurera y y y y y y y Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Para que siga creciendo Ya lo saben Sigan mirando Ahí traigo una Ahí viene una Ahí está buena esa Tilapita cojita Que barriguas son esas tilapitas Que barriga tienen Esas mundonguas le decimos nosotros Esas barrigas tan grandes Ya lo saben Sigan mirando Ahí está Salió una de muy buen tamaño Esta hijita grande Esa es un animal Tremenda tilapia Ya lo saben Sigan mirando Mis amigos ahí de Vida Aventurera Disfruten de esta tremenda tilapia Traigo otra Ahí salió Otra montonguas Miren que tremenda barriga Tiene animalito Que panza Dios bendiga ese animal Ya lo saben Sigan mirando Ahí amigos aventureros Ahí salió otra Amigo Una bien bonita Negra Una tilapia negra Como morada Bien bonita Tilapia Ya lo saben Sigan mirando Ahí Ahí salió La última del día Ya lo saben Esa es la última Vamos a pescar en la noche No hay que ir a ver Si se peguen anguillas Te estaré mostrando Si se pega alguna anguilla Ya lo saben Sigan mirando Ahí